Una mañana me sonó el sato Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Una mañana me sonó el sato Y he encontrado el invasor Un partígiano porta a mi vía Oh, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Un partígiano porta a mi vía Que me sento de morir E se yo moyo da partígiano Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao E se yo moyo da partígiano Tú me debí sepedir E se yo moyo da partígiano